Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de Escuela Forza, aquí estamos con un capítulo más de Leads de Yoneth y hoy vamos a hacer la comisaría de una forma económica más o menos, lo que me llevo, este botón no es, es esto, un machete, un machete castado, una pala, vale, una pala, una palanqueta, esta arma para matar a los bichos que están de espaldas, creo que en total son dos o tres zombies que podemos hacer eso, una pistola, como veis las armas, salvo la palanqueta, el machete que llevo en el inventario y las palas están enteras, lo otro no, y la armadura, pues bueno, la que veis, la que podemos conseguir en la granja, por ejemplo, o incluso en los cofres, en los cofres de la comisaría, las cajitas, en fin, no es una gran cosa, me llevo vendas, me llevo botiquines, un poco de comida para comer, me haría falta tener mejor un poco de agua, pero en fin, yo creo que con eso, con esas pocas armas, vamos a tener más que suficiente, en eso el código del bunker, y nos vamos, voy a dejar un poquito más, por si las moscas, vale, un poquito más, porque a lo mejor lo he quitado muy rápido, en fin, entonces eso, nos vamos, y como veis, mis armas no están modificadas, que manía siempre de tocarles un botón que no es, vale, no tengo ninguna modificación, tengo que cerrar algunas modificaciones, que yo os digo que esta semana no he jugado casi, vale, me toca cerrar pues esta, por ejemplo, a ver, de cuerpo a cuerpo tengo más que, esta la puedo cerrar ya, por ejemplo, pero es que no quiero, no sé si gastar eso, o esperar buscar el piano este, ay, no lo sé, no lo sé, y hay cosas que dices, lo cierro ya, no lo cierro ya, porque ves, este por ejemplo, la cerré, pero luego tengo esta, y esta es mucho mejor, como podéis ver, da daño, durabilidad, probabilidad de golpe crítico, daño crítico y velocidad, y esta es simplemente durabilidad, al final y al cabo, las haré todas, las fabricaré todas y las tendré todas, pero ahora mismo quiero hacerlas más importantes, por ejemplo, esta, del cuchillito, y como podéis ver, hay armas que no tengo nada, esta, solamente tengo esto, y da durabilidad, entonces dices, ¿para qué tengo los mangos?, ¿para qué tengo esto?, o esto, ay, Dios mío, yo y mi suerte, yo y mi suerte, tengo que cerrar algunas cuantas, pero en fin, ya las iré cerrando, y ya las iré enseñando, cuando tenga, pues, el arma completa, en fin, nos vamos, yo y mi suerte, en serio, yo os digo, no he encontrado ninguna, así, que digas, oh, sí, ya tengo un arma completa modificada, no, tengo todo esto, bueno, lo dejo, lo dejo ahí, es que venía también del, de, a ver si lo digo, del búnker, hacer el piso 3, tengo que hacerlo ahora mismo en el piso 4, a ver si consigo unas armas a distancia, para hacer el piso 4, y ya está, ahora que me toca, ¿qué me pasa?, ¿envío aéreo?, al evento de la moto, siempre al ato a punta, a ver si hoy voy a la granja, y me hago la granja también, venga, vamos para allá, corriendo y deprisa, a la comisaría, sí, y tengo que hacer el monto protocolo en el búnker, para matar al ciego, ay, tengo que hacer muchas cosas, muchas cosas, y poco tiempo, ay, maleta me guache, ya pensaría en una forma así, chupi guay, de matar al ciego otra vez, lo he hecho con minigun, a lo mejor, la siguiente, será, con un palo, sí, o no, creo que pegándome con una lanza, tardaré la vida, sí, pegándome con una lanza, tardaré la vida, en bajarle todo lo que tiene de vida al colega, en fin, vamos para adentro, aquí tengo agua, ¿no?, ahí está, sí, no, no tengo agua, tengo una cerveza, que guay, si quisiera cervezas, vale, juego, que estoy haciendo las narices de las cervezas, a ver si me sale aquí, tengo aquí, a ver, aparte de todo esto, tengo aquí 48 cervezas para coger e irnos todos de fiesta, ¿eh?, todos de fiesta, en serio, 48 cervezas, creo que sí, ese sí o sí me va a beber, me va a ver sí o sí, ¿ves?, vale, va, empezamos la fiesta, este se va a levantar, y este, o por lo menos este, uno de los dos se va a levantar, venga, venga, levantaros ya, hombre, que sé que uno de vosotros dos se va a levantar, es que lo sé, dígalo, ahí está, lo sabía, es que lo sabía, lo sabía, uno de los dos se iba a levantar, y yo también, ¿no?, los dos, mejor dicho, ven aquí que te reviento, venga, que luego te vienen por la espalda, y son ellos los que te revienten a ti, voy a gastar una de estas, o sea, voy a gastar una, iba a comer, pero bueno, a ver, vamos aquí, un buen petono, vale, bueno, poquito a poquito, siguiente, por favor, ay, que me ha visto, ha visto como me agachaba, hola, reducción de daño, creo que sí, voy a curarme mientras que entro o no entro, cogemos esto, venga, vale, esto, ninguna pelaca todavía, en serio, yo y las pelacas también, tengo una suerte, vale, a ver, este creo que no me ve, este si no me equivoco, este no me ve, pero este es muy perilloso, sí, este es muy perilloso, vale, creo que voy a dar el autocorpecito, ¡corre! ¡ay! explotó, explotó el colega, porque tiene mucho amor dentro de él, y explota con mucho amor, sí, bueno, no es gran cosa, pero me lo llevo, vale, vamos a ver, voy a dejar todo esto aquí, explota con mucho amor, mira, un buen tiquín, no está mal, ya merece la pena haber venido aquí, con un botiquín, vale, a ver, tú, señor, venga aquí, vale, con cuidado, ahí, muerto, en serio, qué suerte la mía, no, no tengo, que he matado un montón de zombies de momento, y no ha salido ninguna, pelaca dichosa, joder, las pelacas no valen, y sí que se sirve ninguna pelaca, vale, joe, yo y mi dedo, en serio, yo y mi dedo, cogemos esto, aquí sí que voy a usar la pistola, porque este tío, si te pega, se cura, así que bueno, vamos a pegarle un golpe crítico, y lo repartamos con la pistolita, una llave, vale, si consigo dos más, haré un vídeo abriendo las celdas, porque de momento, tengo cuatro solo, tengo cuatro, creo que haré un vídeo, de abriendo las celdas, y las habilidades que tengo, si será, un vídeo corto, no me lo hago más seguro, pero bueno, vale, me guache, cuántas cosas tan bonitas, claro que sí, claro que sí guapi, vale, y este creo que es el tercero, y último, y único, que podemos hacer el golpe triple, todos los demás ya, olvídate, vale, ah, no me he traído, no me he traído, voy a intentar ahorrar pistola, que viene, que viene, no, no, cuidado, cuidado, no hay que pegarle, cuando se pone el escudo, hola, mi pili, te voy a quitar el escudo, por favor, me he pegado el de 14, maripili, no me pegué, lo bueno es que, la pala, vale, la pala tiene un, no, maripili se puso el escudo, a ver si termino la frase, la pala tiene, rango alto, creo, si no, pues bueno, llegamos, antes que nos peguen, pero como si tan torpe, me pega, claro que si, me pega, soy muy torpe y me pega, soy demasiado torpe, muy torpe soy, bueno, vale, de momento estamos haciendo de forma económica, y estoy viviendo con una, una pistola, madre, una pistola, no me lo creo, es la primera vez que cuento una pistola, la primera vez, en serio, te quiero, te quiero juego, hoy te quiero, otro día no lo sé, pero hoy, te quiero, sí, la primera vez que me da una pistola, el juego, aquí, voy a dejar todo esto, por aquí, será suerte, no lo sé, pero es la primera vez, que me da una pistola, la voy a dejar ahí, vamos a ver, voy a comer un poquito, el agua, ay, el agüita, vamos a ver, creo que aquí me van a ver, efectivamente, me han visto, bueno, venidlos para acá, vale, a ver, vamos por esta parte, para que el gordo no me pegue, que el gordo es el que mete más, creo que me mete 14, de daño, si me pega, venga, 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 va, pegarme más, pegarme más, por favor, que me gusta que me peguéis, porque hay que me ser objetivo, porque hay que me ser objetivo, tengo uno ahí que, con 16 de daño, con un golpe se va a, me encanta que caiga el objetivo, venga, va, sí, pegarme más, por favor, fuera, venga, venid para acá, venga, venga, ven, no, tú no, el otro, me está golpeando el otro, gratis, menos mal, vente para acá, vente para acá, no, 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 no me pegues al gordo, no me pegues al gordo, que te ha hecho el gordito, nada, no te ha hecho nada, estoy nervioso, ay, cuidado, 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 que viene, que viene, vente para acá, vente para acá, huepe tonón, vale, un golpe más, y se va a frir el espárragos, vale, afuera, y, pistolita, porque este, se cura, y aparte, hace más daño, pero, chacho, va a ser más lento, venga, va, afuera, vale, otra cosa de estas, bueno, estoy contento, porque me han regalado, una pistola, por la face, una pistola, para face, una pistolita, por la face, vamos bien, todo chachi, todo guay, ah, pues no, hay, por lo menos, tres, cinco zombies, que podemos hacer el golpe crítico, por la espalda, pensaba que eran tres solo, no, son, este, ese de dentro, y los otros tres, mal, la otra llave, bien, 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 miércoles, no me ha gastado tiempo, y ya la he liado, la he liado, siempre tengo que liarla, claro que sí, siempre tengo que liarla, como no, si no la lio, yo no estoy contento, será posible, pero que torpe que soy, que torpe, unas zapatillas, estas zapatillas, mira, una palanqueta, estas zapatillas, no las quiero yo para nada, necesito agua, a ver si encuentro aquí agua, si no tengo que abrirme, estas botas, ya ves otra cosa, estas me gustan más, bueno, vamos a beber agua, porque tengo aquí en el buzón, lo de eso, porque si no me voy a morir de agua, de sed, bueno, cógelo también, vale, esto lo colocamos aquí, cogemos esto, ven, el gordo no ha visto, sí, vale, a ver, fuera, voy a ir a llevarme por aquí, al gordito, lejos de eso, porque como se ponga a gritar, me la lia, me la lia, y me la lia, venga, vale, de esta forma no grita, se queda ahí callado, como una chica buena, y una melquita, aquí no había nada, vale, aquí no hay nada, y, vale, me interesa, tendría que cambiarme el arma, bueno, espérate, vamos a por estos, la palanqueta, ahí está, venga, palanqueta, a palanquetazo, venga, vienen para acá, muy bien, señores policía, presos, vienen para acá, yo les doy amor, y bueno, ya estoy, le doy amor, creo que sí, le doy amor, creo que con este, voy a usar la pistola, venga, venga, a la, fui de espárrago, colega, pero, eh, con cariño, eh, con cariño, eh, vale, a ver, me toca ahora después, aquel, uh, que viene, uff, uy, bueno, ya habéis visto, con una pistola, una sierra que estaba, no estaba entera, y, un machete que no estaba entero, y una pala, y esta palanqueta, son las armas que nos hacen falta, con, a ver, son, arma cuerpo cuerpo, son, tres, tres normales, bueno, serían dos normales enteras, lo más seguro, y, y una, como una sierra, para dar golpes críticos por la espalda, y ya está, y poco más, no me, no me peques collejas, tío, mira, por pegarme una colleja, mira, ala, por pegarme una colleja, y una pistola, yo sigo gastando esa pistola, para, ah, y hasta el gordo muerto, sí, es verdad, y ya está, pues ya habéis visto que, con muy poquito, y una armadura, ya habéis visto, una armadura que no es gran cosa, se hace, se hace perfectamente, toda la compensaría, sin gastar demasiado, sin ir a lo loco, ay, pero tampoco he tenido, mucha, mucha suerte, ya habéis visto lo que me ha tocado, madre mía, bueno, colega, no te hagas el tonto, no te hagas el tonto, venga, ven aquí, ala, y ya está, eh, bueno, creo que voy a hacer un corte, me voy para casa, cojo las llaves, y abrimos las celdas, sí, porque son, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, creo que tengo en casa las seis, o sea que, hago un corte, y vengo, así que, ahora nos vemos, bien, ya estoy aquí, tengo las seis llaves ya, las cuatro que tenía en casa, y las dos que hemos conseguido por aquí, así que, vamos a abrirlas, a ver qué tenemos por aquí, esta parte, vamos a ver, qué encontramos, qué encontramos, a ver, ay, mira, ay, qué bonito, sí, vaya, vaya, vaya porquería, sí, sé que te vas a levantar, colega, ven aquí, que te voy a dar amor, me ha roto la gorra, no, mi gorrita, favorita, era, otra sopa, madre, me guau, bueno, de momento, un gran loot, pues no, uy, agua, mira, lo que me hacía falta, sí, madre mía, consigue seis llaves, ¿qué encuentras? nada, más tornillos, si tienes todos los tornillos, hasta las narices, hasta las narices, venga, dame algo bonito, algo guay, venga, oh, mira, esto ha sido lo mejor, es la camiseta esta, ahora después me la pongo, y este bate que tiene, pinchos, ah, no, alambre, alambre de espino, me lo voy a equipar para ver cómo se queda, no está mal, se ve ahí chachi, vamos a abrir la última, y después me pongo, la camiseta, sí, la camiseta, de preso, oh, no, de comerciante, madre mía, qué ludazo, esto es lo mejor, hey, hey, ostras, queda muy bien, eh, para la tía, para la chica, queda muy genial, sin embargo hay los pechitos, no le queda nada mal, a ver así, no le queda nada mal, está muy chula, está muy chula, esta va a ir para guardarla, y a ver, vamos a ver el tío, a ver si consigo darle aquí arriba, vale, a ver el tío, desde que está la mujer, me he puesto el tío, muy pocas veces, he jugado tanto con el personaje masculino, que ahora es en plan, quiero jugar con la muchacha, quiero jugar con la chica, y se acabó, porque es que madre mía, es que, se trae al juego, era un tío, barbudo, bianquito, y moreno, y barbudo, sí, todos éramos criones, ahora por lo menos, podemos elegir un poquito, el aspecto de nuestro personaje, no me mola, así no me mola, ya que no le marca pectorales, es en plan, estoy fofo, tío, estoy fofo, no le marca pectorales, ¿esto qué es? ¿qué timo es esto? ¿qué puedo dejar por ahí? voy a dejar aquí algo, por ejemplo, no, ¿qué timo es esto? míralo, es que, no, no tengo pectorales, no tengo pectorales, pero, ¿esto qué es Minecraft? la camiseta le queda muy bien a la chica, al chico, no, al chico no, al chico va a ser que no, bueno, bueno, voy a despedir de aquí el capítulo, espero que os haya gustado el capítulo, y ahora le haré un vídeo de las habilidades, pero bueno, con aquí, con mi barbudo, rubio, morenote, me despido, así que, si os ha gustado el vídeo, dale un like, suscribiros, y comentar, y nada más que deciros, que un saludo, se ponen felices, y adiós.